¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! Muy buenas tardes queridos jugadores, bienvenidos a nuestro segundo sorteo del día de hoy jueves 22 de diciembre del año 2022. Cuando reloj marca las 13 en punto de la tarde, te saluda Charlyn Walter en compañía de Cecilia Rosel. Muchas gracias Charlyn y buenas tardes a toda nuestra audiencia. El día de hoy nos encontramos en compañía de la auditora y notario que están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano. Te viene tu primer número ganador, tu primer dígito. Atentos, porque este es cuatro. Segundo dígito, suerte. Dos, primer número ganador para premiados es el cuarenta y dos con su Catrachata Caite. Segundo número ganador, tu primer dígito siete. Segundo dígito, ocho. Segundo número ganador para premiados es el setenta y ocho con su Catrachata Butuco. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición uno, cuarenta y dos. Posición dos, setenta y ocho. Continuamos pegando y ganando con pegatriz. Atentos, se vienen tus tres números favorecidos en esta hermosa tarde. Primer número ganador, suerte. Porque este es el noventa y seis. Segundo número ganador, atentos. Cero seis. Tercer y decisivo número ganador, ochenta y siete. Con gusto, repito, tus tres números favorecidos son noventa y seis, cero seis y ochenta y siete. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Cecilia Rosel. Muchas gracias, Charlyn. Llegó el momento de nuestro juego favorito que es diaria. Pero antes te comento, querido jugador, que si sos fanático de los deportes, te invito a que realices tus apuestas en Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Vamos a conocer el primer número. Mucha suerte. Y este es el ocho. Segundo número. El siete. El número ganador para esta tarde en diaria es el ochenta y siete con su símbolo de sueños, Leo. Pero si sos jugador para Multiex, te deseo suerte porque llegó el momento de multiplicar tu dinero. Atentos que vamos a conocer cuál es la esfera ganadora. Y esta es... Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno, suerte porque vamos a conocer el número ganador. Espero tengas tu boleto en mano porque el número ganador es... El ocho. Con mucho gusto te repito. El número ganador para diaria en esta linda tarde es el ochenta y siete con su símbolo de sueños, León. Para Multiex, jugada gratis. Y para más uno, ochenta y siete más ocho. Felicidades. Espero hayan sido muchos los ganadores en el día de hoy en cada uno de nuestros juegos, Charly. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores que siempre sintonizan todos nuestros sorteos, Cecilia. Así es. Y es que nos estamos acercando a un nuevo año y nos sentimos alegres de disfrutar esta temporada. Yo me gano la loto celebrando en estas fiestas junto a ustedes. Y vos, ¿cómo disfrutás esta época? ¡Loto te cambia la vida! Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida!